Por el Señor, yo le bendiga, déselo fuerte, déselo fuerte, que Él se merece gloria, Él se merece honra, yo no sé si te queda pulso, no sé si te queda fuerza, para alabar al que vive en el reino para siempre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, o su presencia esté en medio de nosotros, que bueno, que bueno que podemos sentir el fuego de papá, que bueno que sentimos la caricia de su espíritu, que bueno que todavía hay un pequeño remanente que se guarda, que busca el rostro del Señor y que persevera en la santidad, ahí lo va, donde está ese pequeño remanente. Ay, 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 yo no sé si te lo sientes, yo siento a Dios aquí, Oh, el Señor, 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 el Señor Yo quisiera que la gente de Estados Unidos Yo quisiera que la gente de Puerto Rico Estuviera viendo esto De adentro hacia afuera Alaba la gloria Ay, 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 ay Yo quisiera que vieran que a las dos y cuarto de la noche Acá hay gente con ganas de alabar a Dios Sintiendo el fuego de papá Albameador a la gloria Que hay gente en la calle esperando Recibir palabra de Dios Que no hay aire acondicionado Que no hay las comodidades que tienen mucho de ellos Que vayan por los que vigo a buscar presencia Que vigo a provocar gloria Y yo no estoy en medio de este lugar Lamentablemente la comodidad Muchas veces Ha hecho que la gente se aleje de Dios No se sienta menos Tengo que decir lo que voy a decir Y yo sé que puede ser que dos o tres De los míos me estén viendo Pero hay gente que está allá Que no hace lo que usted está haciendo hoy aquí Así que agradecemos a Dios Por la oportunidad que nos da de estar en este lugar Nuestro saludo Nuestro respeto al cuerpo de pastores Compañeros ministros Hermanos laicos Que están aquí En esta noche Ya casi estamos A punto de partir Amén Pero nos los llevamos en el corazón Agradecemos Amén Al Pastor Mario Al Staff de Trabajo Amén De Camino de Santidad Oiga Me dieron un aplauso a esa gente Que se estuvieron moviendo Transmitiendo todos los cultos Y que después de Dios No sería posible estar en este lugar Quiero agradecer también A mi hermano evangelista Harold Su amada esposa Gaby A ver que son los que nos han estado Atendiendo Oiga Nos hicieron parte De su casa Y nos hicieron sentir En familia Amado La Biblia dice Que si alguno se quiere hacer grande Entre los otros Que sirva A los demás Y cabe más decir Que nos han servido En estas semanas Que hemos estado En este lugar Así que agradecemos A Dios Por la oportunidad Ya que después De mañana Ya en la madrugada Salimos para el aeropuerto Y estamos saliendo Aprovechamos la oportunidad Para agradecerle A cada uno Le invito a buscar conmigo La palabra Saludos A los que nos están viendo Y escuchando A través de Radio Rica Y los que nos están viendo Y escuchando Por internet Amén Saludamos en esta hora Y a los que han estado Siguiendo las programaciones Por internet Esa gente de Texas Que amamos Que han estado conectándose A todos los cultos Un abrazo fuerte La gente de Florida Amén Que también han estado Conectándose Y escuchando los mensajes Amén Un abrazo fuerte Y a todos Los que están En la sintonía A los de Radio Rica En esta preciosa hora Libro de primera De Samuel Capítulo 3 Libro de primera De Samuel Capítulo 3 Versículo 13 Primera de Samuel Capítulo 3 Versículo 13 Busquelo con calma Es un solo versículo Pero si usted sabe Hacer dos cosas a la vez Usted lo busca Y alaba a Dios Pero si usted De los que solo puede Hacer una sola cosa A la vez Busque primera de Samuel Capítulo 3 Versículo 13 Si usted ve Alguien a su lado Que no tenga Biblia Compártala Como buenos Hermanitos En la fe Dios es bueno Amado Cuando todo lo tenga Nos dicen un fuerte Amén Si hay alguien Que no lo tiene Dígatele Gloria a Dios Eso es Búsquelo con calma Es un versículo Madama Eso es Búsquelo con calma Busque ahí Con calma Eso es Hay tres locos Como yo Con eso es suficiente Y la poderosa palabra Lea la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén Los que están afuera Y del Espíritu Santo Amén Eso es Yo poderoso Eso Y le mostraré Que yo Buscaré Su casa Para siempre Por la iniquidad Que él sabe Porque sus hijos Han blasfemado A Dios Y él No Los ha Estorbado Porque sus hijos Han blasfemado A Dios Y él No los ha Estorbado Yo quiero que usted Le dé la mano Al que está a su lado Y le diga Falta de estorbo Y humillación Ay Yo siento Poder de Dios Toca 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 Alguien Ay 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 Toca Alguien Y le falta De estorbo Y humillación Ay 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 Sabanda Que Malaba Soja Alaya Suta La Bacanda La Bacienda Si Ma Quita La Bacienda La Bacienda No te pedimos Que nos quites Sino que nos uses Dios Para la gloria De tu nombre Haz lo que ha Determinado Hacer sobre este Pueblo Oh Señor Ya te Ya te hemos Dicho Que pase el Calvón Encendido Sobre nuestros Labios Pero que esa palabra Sea como Digo Que arde en los Corazones Que convenza De pecado Que haga Dios mío El propósito Hacia lo cual Es enviada Oh La gloria Ha sido Y será Toya En los siglos De los siglos Nosotros Somos Siervos Y múltiples Y hacemos Lo que tenemos Que hacer Y no me avergüenzo De decir Que soy tu Esclava A mucha Honra Dios Soy tu Esclava Hoy agradezco Por este Privilegio Merecido Que nos has Empregado En esta noche De poder Exponer Esta poderosa Palabra A ti La gloria De Dios En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Aleluya Aleluya Sentimos 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 Su presencia Sentimos Su presencia Yo quiero Yo quiero Yo quiero que Yo quiero que En el silbo Apacil Usted pueda Sentir Su presencia Sentimos Su presencia Deje que Deje que Lo toque Deje que Lo toque Aleluya Aleluya Gracias Te damos Dios Gracias Te damos Gracias Te damos Gracias Te damos Amado Gracias Te damos Cuando hablamos De estorbar Estamos hablando De poner Dificultad Obstáculo Para la ejecución De algo Estorbar Significa Poner Dificultad Obstáculo Para la ejecución De algo O sea Algo Que impide Que algo Se realice O que algo Avance Cuando hablamos De humillación Amado Estamos hablando Del acto Alaba Alaba La gloria Donde Oígame Hay Una sumisión Hay un Quebrantamiento Hay un Reconocimiento Alaba La gloria De que hubo Una falta De que hubo Un error Cometido O gloria Al que vive Para siempre Y esta palabra Que Dios Nos ha dado Amado Hablaba Del sumo Sacerdote Elí Y su casa Pero antes De hablar Lo que sucedía Con Elí Y su casa Yo quiero decirte Que cuando Dios Intituyó O le dijo A Moisés Que construyera Un tabernáculo Amado También Dios Se propició Y Dios Mismo Intituyó El ministerio Sacerdotal Éxodo Capítulo 28 Y capítulo 29 Hablaba De cuando Dios Le dijo A Moisés O cogerás A Arona Y los hijos De Arona Para que sean Parte del Sacerdote En la casa De Dios ¿Cuál era La función De estos Sacerdotes? Ellos tenían Que administrar En la casa De Dios Pero el sumo Sacerdote Almamiador A la gloria Tenía Que buscar La manera A través De sacrificios A través De holocaustos Y a través De una vida Santa O de que Dios Perdonara Los pecados Del pueblo Cuando Dios Mandó Instituir El ministerio Del sacerdocio Dios Le dijo A Moisés Los llamará Y primero Los lavarás Con agua Alma mía Adora la gloria Y luego Que los laves Con agua Derramarás Sobre ellos El aceite De la unción Ay Avanzo Quima Y luego Que derrames El aceite De la unción Los rociarás Y harás Con la sangre Del sacrificio Que esté Sobre el altar Y a través Del ministerio Del sacerdocio Dios Quería Manifestar También Alaba la gloria Oiga El ministerio De la salvación Por medio Del sumo sacerdote Nuestro amado Señor Jesucristo Podemos ver A través del ministerio Del sacerdocio Que Dios Estableció Oiga Y a la reconciliación La mediación Y la santificación Oh gloria Al que vive Para siempre Oh Por eso Es que el hombre Es lavado Es bautizado En las aguas Cuando viene Al evangelio Luego Es sellado Con el Espíritu Santo Alba Mía Adora la gloria Para entonces Ay Uh Uh Para entonces Vivir una vida Santa Delante de Dios Pero me llama la atención Porque el ministerio Del sacerdocio No era cualquier cosa Era gente Que llevaban al pueblo A la presencia De Dios Que habitaban En medio De la presencia De Dios Y que permanecía Alaba la gloria En una vida Santa Y en una vida Pura Delante de Dios Las vestimentas La de los sacerdotes Era diferente A la de los demás Las vestimentas Ay Amado Soquí mal Ojalá Ay Se distinguía Ay Ay O toca a alguien Y el El sacerdocio De Dios Se distinguía Y se distingue Todavía Yo siento El poder de Dios Ya mismo vamos Ay Ya mismo vamos Al punto importante Ay Es que yo quiero Que usted Alaba la gloria Vaya Betiéndose En eso Alaba la gloria Para llevarlo Hasta donde yo Lo quiero llevar O me gusta Porque el sacerdote Tenía una vítora Alaba la gloria Que decía Santidad A Jehová Hay cuatro Que están conmigo Avacenda Alaba soa No salía El sumo sacerdote No podía dejar De ponerse Sus vestimentas Ornamentales Y esa palabra Estaba ahí Plasmada Y grabada Que decía Santidad A Jehová Oh Hay cuatro Por eso Ay Por eso El autor De Hebreo Y de Hebreo 12 14 Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá el Señor Porque todo aquel Que quiera ver A Dios Tiene que vivir En santidad La santidad Conviene A la casa De Dios Ay Yo siento Poder de Dios Hay cuatro Que están conmigo Cinco Que se fueron Santidad Santidad Es para que un rito Religioso Santidad Es una vida Separada Una vida Guardada Una vida Sosegada El río El río De los cielos Ay La santidad Conviene A la casa De Dios A ver cuatro Que atrás Se va Se va la bacanda La bacanda La bacanda Las exigencias De Dios Para su pueblo En aquel En aquel momento Y hasta el presente Ese es santo Porque yo Soy santo Voy a hacer un paréntesis Ahí Porque estamos viviendo Un tiempo Donde la gente No hay quien los estorbe Y no han entendido Que la humillación Provoca bendición Hoy en día La gente Quiere dañar Y quiere cambiar La perfección De Dios Por la basura Que ofrece Este mundo Se fue la señal De tres ahora La gente Quiere vivir Como le da la gana La gente Quiere hacer Lo que le da la gana Pero la Biblia Dice que Dios Es el mismo Ayer, hoy Mañana Y siempre Y por Y por Y por los siglos De los siglos La Biblia Dice en Santiago 1 17 Al final Que en Dios No hay mudanza Ni sombra De variación Si Él Era santo Ayer Es santo Hoy Y será santo Mañana Hay cuatro Que está Convito Toca a alguien Y dile Dios No ha cambiado De parecer Su palabra No ha cambiado Sus exigencias Siguen siendo Las mismas Hay 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 Se santo Porque yo soy santo Dice el Señor Se santo Porque yo soy santo Muchas veces Antes de entrar Pasaba por el proceso De purificación Dicen que lo velaban Para que no se durmiera O para que no tuviera sueño Que pudieran separarlo De la santidad Alaba la gloria Porque cuando el sumo sacerdote Entraba al lugar santísimo Cargaba con los pecados del pueblo Y con la responsabilidad De hacer que la presencia de Dios Permaneciera favorable Para el pueblo Amado Dice que tenía Unas granadas Y unas campanitas Alaba la gloria Que tenían que sonar Cuando él estaba adentro Si eso dejaba de sonar Había que jalarlo por la soga Porque estaba muerto ¿Sabe por qué? Porque Dios era exigente Era exigente Y sigue siendo exigente Ay, avanza Por eso Pablo dijo No aprovechen la gracia Para el libertinaje Alaba la gloria Porque la gracia Ay, no es para corromperse Es para permanecer En la santidad Y amada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hermana Pero que tiene que ver eso Con nosotros Será para los sacerdotes De la antigüedad Pero que dice la Biblia En 1 Pedro 2 9 Que dice Vosotros soy que Real Sacerdocio Linaje Escogido Nación Nación Y pueblo Y pueblo ¿Para qué? Para que anuncien Las virtudes De aquel que te queja Uff 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 Que te sacó De las tinieblas A su luz A la cuesta La basada Uff 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 Tu presencia De Dios ¿Qué pasaba? Si esto Eran la gente Oh Que provocaban El perdón De Dios Sobre la vida Del pueblo Si esta Era la gente Oh Y hacía Que el pueblo Se acercara A la presencia De Dios Si esta Era la gente Que provocaba Alaba la gloria Que la gloria De Dios Descendiera Oh Sobre el arca Del pacto ¿Qué pasaría Si el sumo Sacerdote Y los sacerdotes Se descuidaran ¿Qué pasaría Alaba la gloria? Oh Si esta gente Dejaran de hacer Lo que Dios Le había mandado Hacer ¿Sabe qué pasaría? Lo que pasó En los tiempos De Elí Alma Mía Adora la gloria Y lo que está pasando En muchos lugares En este tiempo Escasea la palabra No hay visión No hay visión Con frecuencia El pecado Toca la puerta Alaba de la casa De Dios Ay La gente Ay Avalso Quima Uf 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 Ay Yo siento Unificaba Alto Elevado Ascendido Dios había hecho Una promesa Sobre Aarón Y sobre su casa Elí Era descendiente Del hijo De Aarón Y Tamara Y Dios Había dicho Que en la ascendencia De Aarón Siempre iba a haber uno Que se levantara En el ministerio Del sacerdocio La bendición De Dios Estaba sobre Esa descendencia Amado Pero en los tiempos De Elí Elí se había acomodado En la posición Y se le había olvidado Lo que era Permanecer En la presencia De Dios Elí estaba Como mucha gente En este tiempo Presente en el templo Pero ausente En la presencia Yo siento El poder de Dios Sema Hay gente Que tiene la posición Pero no tiene al Dios Alaba la gloria Hay cuatro Que están conmigo Estaba en el templo Alaba Estaba en la posición Pero ya no estaba Bajo la revelación Alaba 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 Ay sople Espíritu Santo Hay gente Mira la gente Confunde la presencia De Dios Con el mucho canto Y con el mucho brinco Ay se fue la señal Ahora de dos o tres La presencia De Dios Alaba la gloria Es más que el brinco Es más que el canto Es algo más grande Es algo que provoca humillación Es algo más Es algo que provoca santidad Es algo que provoca quebrantamiento Hay gente que no tiene un título Pero tiene presencia Alaba Amasad Amasad Mamacad Uy Samala Sendala Mamacad Uy Ay 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 Yo siento poderle Dios Uy No tienen hermenéutica No tienen apologética Alaba la gloria Pero tiene presencia de papá presencia Elías estaba allí pero la casa estaba vacía era el sumo sacerdote de Silo alaba la gloria pero ya no había presencia jamás ya no había visión por eso cuando Ana fue a derramar su alma usted va a 1 Samuel 1 ¿qué hace Elí? Elí dice está ebria le dijo mujer digiere tu vino porque ya Elí no sabía diferir entre los santos y los profanos parece que hace tiempo no conocía lo que era la humillación toca a alguien y dile a gente que han sido tan elevados que se le ha olvidado lo que es la humillación que se le ha olvidado lo que es poner el rostro en el suelo que se le ha olvidado lo que es quitarse el gabán de pastora la credencial de ministra la credencial de evangelista y volver a mojar el altar con lágrimas humillación Nicaragua necesita humillación 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 gente que deje el ego gente que deje la vanidad gente que deje la altivez y vuelva el quebrantamiento y vuelva las lágrimas no por ellos sino por la ciudad por la familia humillación hay avanso humillación humillación es la primera vez que llegamos a Nicaragua como bien dijo el pastor ahorita tampoco le he preguntado a los compañeros ministros que han pasado por aquí nada de este lugar pero Dios me hablaba y me decía que viene una ola más fuerte de apostasía y de idolatría para Nicaragua yo no conozco Nicaragua yo no conozco las noticias de Nicaragua yo no soy de donde estoy para alaba la gloria yo sé que estoy en camino de santidad pero Dios me decía alaba la gloria oh viene una ola más fuerte de apostasía y de idolatría hay gente que está provocando el juicio que Dios viene anunciando para Nicaragua ay pero sabe que es lo más triste que no hay quien los estorbe alaba no hay quien se la ponga difícil si tú sabes que hay un ladrón en el barrio oh tú vas a equipar tu casa y se la vas a poner difícil para que él no entre a robar para que él no entre a hacerle daño a los tuyos alaba la gloria los sacerdotes de Dios en este tiempo tienen la autoridad alaba para estorbarlos para ponerle dificultad a los apóstatas a los idólatas a todo aquello que quiera cambiar el fundamento tienen la autoridad para seguir diciendo que lo malo es malo y lo bueno es bueno gente que se tiene que poner los pantalones en su sitio toca a alguien y dile amárrate el cinturón alaba la gloria oh ponte los pantalones y la falda en su sitio alguien se tiene que levantar por Nicaragua a decir nos vamos a estorbar nos vamos a humillar vamos a provocar que la gloria de Dios vuelva a Nicaragua vamos a provocar que la presencia de Dios arrope este lugar que bendiga a Dios nuestro país habrá gente aquí hay tres por ahí hay cuatro por ahí amasenta la macanda hay cinco hay seis hay este el aceite del espíritu hay este el aceite vamos que hay aceite cayendo aquí fuego de papá hay este el aceite que se calle el diablo que se calle los demonios la iglesia de poder no va a cerrar la boca vamos a estorbarlo con la palabra vamos a estorbarlo con la verdad de Dios vamos hay cinco hay seis hay siete hay avanzo que más sienta loja tiene miedo tiene miedo habrá un tres valiente aquí que diga yo no le tengo miedo a lo que puedan decir o lo que puedan hacer vamos a seguir predicando el fundamento vamos a gritar a los cuatro vientos que el pecado trae muerte y que la santidad conviene a la casa de Dios el mundo para afuera la mundanalidad para afuera el libertinaje para afuera los demonios para afuera queremos que los adoradores sean como los levitas en la antigüedad santos hay esa banda loja santos santos no queremos artistas en los altares queremos adoradores avasen la loja que muevan el corazón de Dios habrá ganoradores aquí hay que mueven a Dios cuando abren su boca hay elí me impactaba mucho de él que elí era el sumo sacerdote y sus hijos y fines eran sacerdotes pero no conocían a Dios decía que estos muchachos eran impíos que no conocían a Dios o sea que elí se le había olvidado aplicar en la casa lo que enseñaba afuera en la antigüedad el muchacho era educado espiritualmente en la casa por eso dijo y se lo contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos alaba la gloria no era suficiente con que hubieran nacido en el templo había que enseñarles el temor a Jehová elí tenía que enseñarles a amar a Dios con toda su fuerza tenía que enseñarles a respetar la ley de Jehová y así hay gente que en este tiempo cargan Biblia alaban cantan predican pero no conocen a Dios por eso Cristo dijo en Mateo 7.21 no todo el que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos muchos me dirán en aquel día en tu nombre profetizaba en tu nombre estaba fuera demonio en tu nombre hacía milagro y que le va a decir apartado de mí no conozco toca a alguien y dice no es suficiente con venir al templo y cargar la Biblia hay que aprender a conocer a Dios hay ministros que no conocen a Dios hay pastores que no conocen a Dios por eso son tan atrevidos por eso profanan el altar de Dios por eso separan inmundos alaba la gloria en el altar de Dios porque el que conoce la santidad de Dios no se atreve a pararse con inmundicia a profanar el altar y el santuario a Samanda loja se malanda se malabacanda la vasoja burra bacanda la vasenda ay ay me parece me parece me parece que aquí hay gente que vino dispuesto a humillarse en esta noche los hijos eran sacerdotes pero no conocían a Dios eran impíos ay Samanda loja sabe que hacía alaba la gloria las mujeres que iban a cuidar la puerta del templo ellos se acostaban con ellos no en el motel de la esquina en la misma puerta de la casa de Jehová sabe que estaban provocando ellos el descuido de la casa de Dios por consiguiente la mortandad espiritual del pueblo ahora esto es para los líderes pastor si tú descuidas el altar si tú descuidas la casa de Dios tú estás provocando la muerte espiritual del pueblo que Dios puso en tus manos alguien se no yo sabía que te iban a alabar muchas horas pero yo vine a hablar lo que Dios me dijo que hablara como voz profética para Nicaragua en esta noche alguien tiene que pararse en la brecha alguien tiene que estorbarlo había descuido había descuido en la casa de Dios porque había muros impíos que eran sacerdotes hay descuido porque cuando hay pecado del altar todo el pueblo se corrompe cuando hay pecado en el altar hay que denunciarlo cuando hay pecado en el altar hay que sacarlo ay se murió la alabanza aquí detrás lo malo es malo o por más bien que te lleve alaba la gloria a lo malo a lo malo se le llama malo por eso Isaías 5 20 dice hay de los que lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo y ponen lo dulce por amargo hay y las tinieblas por luz hay un hay de parte del Dios de los sábados hay un hay hay un hay hay cuando hay un hay es porque viene juicio porque viene destrucción y Dios está diciendo yo quiero humillación hay un versículo que utilizamos mucho que es segunda crónica 714 si se humillaron en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos dice entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra saben que momento Dios le estaba diciendo esto a Salomón Dios se lo estaba diciendo cuando Salomón levantó casa a Jehová y le estaba diciendo antes de eso si yo cerrare los cielos si yo enviare las placas a Samaya si yo destruyese la tierra él le estaba diciendo le estoy el remedio Dios le estaba dando la cura desde antes de la enfermedad porque vemos destrucción porque seguimos viendo las cosas de mal en peor porque seguimos viendo juicio porque no vemos mejoría porque la gente no ha aprendido a humillarse delante del lío de los cielos Dios estaba diciendo si se humillare mi pueblo ay el pueblo nosotros que somos los que provocamos a ira a Dios nosotros nosotros el pueblo de Dios alaba la gloria en otras palabras Dios le estaba diciendo ustedes tienen el poder para cambiar la maldición en bendición para cambiar la sequía en lluvia para cambiar el dolor en alegría ay se fue la señal de cuatro aquí lo que pasa es que estamos en el tiempo que a todo el mundo le gusta escuchar profecías a la gente lo que le gusta es que usted le diga Rucutú Rucutú llamado tienes tú veo veo avioncito veo a la gente le gusta que le diga veo unas llaves te vas a hacer millonario porque ya no hay profecías como las de antes que confrontaban al hombre de Dios y le decían así te dice Jehová te has descuidado en la oración te has descuidado en la búsqueda se fue la señal se fue la señal se fue la señal en la antigüedad cuando llegaba el profeta a un lugar la gente temblaba porque decía hay algo que Dios va a decir y aquí hay cosas que hay que enderezar porque Dios le mostraba a los profetas a un lo que estaba oculto adentro que nadie sabía ahora no ahora no ahora queremos que lleguen los profetas esto guachi guachi no va a apretar a dos o tres yo quiero que tu sepas que Cristo dijo que el último de los profetas fue Juan el Bautista el don de la profecía está vigente y está en pie para edificación de la iglesia pero al último a quien le dieron el título de profeta fue Juan el Bautista no porque ofrecía llaves no porque ofrecía mansiones sino porque fue y le dijo al rey Edode a ti no te es lícito estar con la mujer de tu hermano le costó que le arrancaron la cabeza pero Cristo dijo él fue el mayor y último de los profetas lo que pasa ay ya ya lo que pasa es que hoy en día queremos congraciarnos con los hombres y es mejor agradar a Dios y agradar a los hombres porque el único que puede detener la destrucción que se aproxima es Jehová Jehová es el único que puede detener lo que viene cuando su pueblo se humilla ay el sumo sacerdote y último de los jueces porque jugó al pueblo 40 años estaba en Tontilandia como así hay dos o tres porque muchos después que llevan al pastorado muchos que después que llegan al ministerio evangelístico se creen que ya alcanzaron el cielo hay otros que lo que le importe es su ganancia propia un sueldo pastoral cuatro que se atribularon y cinco que alabaron a Dios hay pastores mirándome serio aquí pero me gusta porque es que Dios te está hablando en esta noche yo no vine a congraciarme contigo yo vine a decirte que lo que va a evitar que venga juicio para Nicaragua es que el pueblo se humille es que raque los corazones delante de Dios es que vuelva a la humillación que vuelva a la santidad de Jehová alaba la gloria más que brinco más que salto te hace falta humillación y comienza desde el liderato comienza desde arriba el líder estaba ascendido en su posición pero descendido en la presencia de Dios así hay gente bien acomodados en su posición pero bien lejos de la presencia de Dios por eso que en los tiempos del profeta Ezequiel cuando usted va al capítulo 22 Dios estaba buscando a alguien y Dios le dijo yo busqué entre los profetas ellos estaban profetizando en otras palabras para su propio beneficio fui donde los sacerdotes pero los sacerdotes no sabían diferir entre los santos y los profanos Dios le dijo fui donde los príncipes del pueblo y los príncipes estaban buscando el favor de los hombres y lo que a ellos le beneficiaba en otras palabras y Dios estaba buscando a alguien que intercediera a alguien que se humillara por eso 22 30 dice y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor del pueblo para que yo no lo destruyese y no no ayer tú sabes que es lo triste que Dios estaba buscando a alguien a esa vaya tú sabes que es lo triste que Dios se esté buscando en Nicaragua iglesia pastores evangelistas ministros que se paren en la brecha quinta y seda a vasenda a favor del pueblo para que Dios no lo destruya y que Dios diga no hay uno eso es triste eso es doloroso aquel pueblo experimentó destrucción porque no había uno pero yo creo que en esta noche hay cinco por lo menos cinco que dicen nos vamos vamos a parar en la brecha yo voy a levantar el vallado ay al que se humilla Dios lo ensalza hoy somos amanejas gente que diga vamos a volver a llorar a llorar no por un ministerio no por un llamado a llorar por el perdón de Dios sobre nuestra tierra sobre nuestra familia sobre nuestros hijos ante la gente iba a la presencia de Dios cuando yo estaba más chiquita la gente iba a la presencia de Dios se recuerda allá en Puerto Rico que para los cultos de oración desde que tú llegabas al parque tú sentías esa presencia y escuchabas el gemido de la gente las luces estaban apagadas mientras estaba el proceso de oración no habían ventas aún hasta los niños aprendían los que era orar no le llevaban juguetes a la iglesia mi primera predica que fue en la iglesia del reverendo José Muñoz del movimiento misionero mundial a los ocho años de edad y lo que yo aprendí lo aprendí en las escuelas bíblicas porque no me llevaban a jugar me enseñaban la palabra cuando tú llegabas al culto de oración desde que tú te bajabas en el parque y se te paraban los pelos te daban ganas de llorar y gemir por el pueblo los altares se llenaban de lágrimas oh samanda libas no se encendían las luces alaba la gloria los niños tenían dos señores oraban y lloraban o se dormían al lado de los padres no había la necesidad de encender las luces y la gente rasgaba su corazón delante de la presencia de Dios hoy en día los cultos de oración son un culto más alaba ya no hay lágrimas en el altar ya la gente nos rasga su corazón delante de Dios ahora todos quieren ser los protagonistas ahora todos quieren hablar ahora no queremos escuchar la voz de Dios en medio de la congregación todos queremos hablar todos queremos sobresalir todos quieren demostrar su conocimiento aquí tu conocimiento sin respaldo de Dios no sirve alábala ay alábala de que servía que Elías estuviera en el templo pero no fuera útil para el mover de Dios dentro del templo ni siquiera podía ordenar su casa y el ministro de Dios tiene que ordenar su casa se murió la alabanza un dos tres probando si tú no puedes gobernar tu casa no puedes levantar a otro se fue la señal aquí se fue la señal aquí ¿cómo iba a traer alaba o el perdón de Dios sobre los pecados del pueblo si el pecado estaba en sus propias narices y él no hacía nada la gente le daba las quejas y él le decía mira la gente está hablando pero no se puso fuerte ni se puso violento ni lo sacó del sacerdocio porque mejor es agradar a Dios y agradar a los alas 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 no importa si son los hijos no importa si es el marido no importa si es el hermano usted mejor es agradar a Dios y agradar a los hombres estórbalo 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 no deje que hagan lo malo con facilidad párate en el medio dile que eso está mal dile que a Dios no le agrada dile que Dios castiga al que le desobedece estórbalo la gente estórbalo Dios estaba esperando que el hilo estorbara pero el hilo hacía nada denme cinco minutos la casa de Dios estaba descuidada ¿saben qué hacían ellos? la ofrenda que llevaban para hacer el holocausto la cual Levítico habla el capítulo Dios era exigente con lo que él había constituido pero ellos querían lo mejor de la ofrenda e interrumpían el ofertorio o el sacrificio a Jehová y metían la mano para comerse ellos la mejor parte lo que le correspondía a Dios ellos lo querían para ellos típico caso del tiempo que estamos viviendo no hay carne como en aquellos tiempos pero lo que le corresponde a Dios hay muchos que lo quieren para ellos que le han quitado la gloria a Dios que han buscado ganancia propia con lo que le pertenece a Dios el llamado y el ministerio son de Dios usted no puede negociar algo que no es suyo si usted se monta en un carro que no es suyo usted no lo puede vender porque ese carro no es suyo hay gente vendiendo la palabra que no es de ellos vendiendo los dones que no son de ellos hay 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 y eres lo mejor que no es para ellos es para Dios hay yo no tengo que pactar nada para recibir un milagro yo no tengo que dar quinientos ni mil córdoba para que Dios me bendiga esto no es de nosotros esto es de Dios por eso él dijo esto no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia esto no tiene precio alaba la gloria pero los sacerdotes de este tiempo están como los hijos de él buscando ganancias deshonestas queriendo robarse la gloria que le corresponde a Dios ya tú no ves a la gente decir Dios sanó ahora dicen Dios sané que sanaste tú si aquí el que sane es Dios ya no es en el nombre de Jesús ahora yo declaro y yo decreto pero la Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en la tierra que el cielo alaba y lo que está debajo de la tierra en el nombre de quien en el nombre de quien en el nombre de quien menciónalo menciónalo que cuando tú menciones ese nombre los demonios tiemblan la malicia se va cuando tú gritas Jesús el vaso se va pero todo el mundo quiere lo que no le no le corresponde la gloria que le toca a Dios y que hace la gente lo más triste es que la gente está siguiendo hombres ahora la gente sigue nombres sigue fama pero a mí me enseñaron que lo que yo tenía que buscar era la presencia de Dios que dice alaba y saía 556 buscada a Dios mientras pueda ser hallado llamarle entre tanto que está cercano ay deje limpio su camino y el hombre inico su pensamiento y vuelva hacia Dios va ay el cual tendrá de él misericordia todavía hay oportunidad y por eso Dios vino a decirte en esta noche falta estorbo falta humillación falta avanso hay cuatro hay cinco hay seis que están conmigo todavía dale una alabanza dale una alabanza que es lo que yo me hidrando aquí dale una alabanza que mientras tú lo alabas cadena cae al suelo mientras tú lo alabas la malicia se va mientras tú lo alabas los demonios se va mientras tú lo alabas hay fuerza nueva ahí está el aceite fresco ahí está el aceite fresco alábelo por favor alábelo 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 ay alábelo por favor se van la malicia se van los demonios en el norte ay alabas eran sacerdotes pero impíos que no conocían a Dios que se robaban las ofrendas y que con toda libertad fornicaban en las puertas de la casa de Dios y sabe que lo triste que no había quien los estorbara el van a como no había quien se los impidiera no había quien le obstaculizara el sumo sacerdote tenía que pararse en la puerta de la casa del señor y decirle a sus hijos aquí no los quiero porque profanaron el altar de Jehová cuando se va Dios se va su presencia y se va la bendición entonces esto que producía que no hubiera bendición con frecuencia y que la palabra escaseara porque no había un vaso de honra ni había alguien interesado y responsabilizado por mantener la presencia de Dios en la casa porque ahora habían otros intereses pero mientras haya uno o haya una que diga yo me voy a interesar porque la presencia de Dios no se vaya de la casa no se vaya del ministerio no se vaya del llamado la presencia de Dios es más que un nombre es mucho más que un nombre es algo más profundo alaba la gloria el pueblo estaba en crisis se aproximaba la destrucción los filisteos iban a acabar con ello porque no había nadie que se preocupara por la presencia de Dios que bueno que hay un pequeño remanente aquí que todavía a la una de la mañana con calor sudando alaba la gloria dicen queremos presencia cuantos 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 quieren presencia cuantos quieren más de Dios yo quiero presencia toca a alguien y dile yo quiero presencia queremos presencia yo estoy sintiendo presencia yo ay 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 yo no se si tu la sientes yo estoy sintiendo presencia estoy sintiendo fuego de Dios aquí tú te crees que tú no estás provocando a Dios para milagros en esta noche tú te crees que lo que tú estás haciendo lo estás provocando a Dios a que se mueva y haga cosas grandes ay 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 vamos vamos que tú estás provocando milagros ay 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 hay gente provocando milagros Dios mío ay yo siento fuego de papá aquí no se aguajero no se aguajero si no te quieres parar quédate sentado aquí por lo menos hay cinco hay diez ¡pau! se va la vaca anda la basada la basada se está la vaca y va la basada hay fuego de papá ¡fuego! ahí 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 ay 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 vamos 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 que se da el fuego vamos 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 Espíritu Santo haz lo que tú quieras Espíritu Santo haz lo que tú ay 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 Dios mío eso 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 presencia vamos que se van los demonios vamos que se van los demonios ahí está el fuego 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 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío la nube de papá está aquí la nube de Jehová está en este lugar la nube de Jehová está en este lugar Dios mío aquí está la nube hay cadena que se está rompiendo lluvos que se pude ay se van la malicia se van los demonios se van la malicia vamos 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 ¿dónde está la iglesia que quiere presencia? esa es la presencia que liberta esa es la presencia que sana esa es la presencia que toca ay, ay, ay vamos que hay milagros que se están manifestando yo no te tengo que poner la mano eso es me gusta me gusta me gusta me gusta los pastores así así alaba la gloria ay 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 porque hay gente que si no tienen ellos el micrófono ellos no sienten a Dios uff la malla ay pero Dios está aquí Dios está aquí porque hay un pueblo que ah la malla está pidiendo presencia hay un pueblo que vino dispuesto a humillarse la masaca pao 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 si pao cae 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 pao ahí está el juego mi papá juego fuego 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 de Dios fuego 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 esto no se puede ir de Nicaragua no podemos dejar que se escape esto lleva la vaca hasta la mazora esto no se puede ir no podemos dejar que se escape la presencia no se lo permita no se lo permita no se lo permita no ma tu cae 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 no lo permita no lo permita no lo permita no lo permita ese fuego está ahí ahí está el fuego ahí está el fuego 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 eso era lo que se había escapado el cielo pero aquí como todavía está camino de santidad y todavía hay sacerdotes y somos sacerdotes amas, factores que todavía perseveran, que todavía se guardan, que todavía se humillan, por eso todavía se mueve el fuego de Dios aquí, se mueve la presencia de Dios ahí está el fuego ahí está el fuego, ahí está el fuego ahí está el fuego, que se calle el diablo que se calle los demoros ahí, ahí, ahí libre 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 en el nombre de Jesús libre, vamos que hay caderas que van a caer al suelo a ti pendiente que hay unos que se puden a causa de la unción libre en el nombre de Jesús 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 libre 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 ¡Libre! 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 ¡Libre en el nombre de Jesús! ¡Libre! 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 ¡Libre en el nombre de Jesús! Te quema el fuego, gracias Te quema el fuego Te quema el fuego Ahí te quema, mira, se quema Mira, ahí está el fuego de papá Mira, ahí está el fuego Ahí está el fuego quemando Ahí está el fuego ¡Te quema! hay gente que está siendo libre en el nombre de Jesús hay gente recibiendo milagros por la llaga de Cristo vamos recibe tu milagro vamos recibe tu milagro recibe recibe en el nombre de Jesús ahí en el nombre de Jesús 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 había tanta crisis pastor en el pueblo que Dios tuvo que coger un vientre estéril para levantar a uno quisiera lo que Elí no se atrevió a hacer y yo creo y hay gente aquí que estaban en el vientre espiritual pero se van a levantar los Samuel nadie los conocía pero mira se van a levantar se van a levantar se van a levantar y a su casa dice que había una mujer llamada Ana ay Dios mío me quedan dos minutos había una mujer llamada Ana que tenía un problema Dios no le había concedido tener hijo y Ana llegó a derramar su alma en Silo y Elí la tuvo por ebria pero ella dijo yo no estoy ebria yo estoy derramando mi alma delante de Dios yo estoy haciendo lo que tú no haces hace tiempo y Ana le dijo a Dios si tú me dieras un hijo varón yo lo voy a dedicar a ti y él le pide a Dios algo para no tenerlo en otras palabras Ana lo que quería era que la gente tuviera que pronunciar el nombre de Dios cuando la viera con hijo Ana lo que quería era que Dios alaba le dieron hijo y tuviera que reconocer que Dios se lo había dado Elí le dijo pues mija ve y que Dios te otorgue lo que has pedido pero cuando Ana llegó con el cara para hacer el cuento largo o corto porque si no hay tres mensajes más por lo menos estaríamos hasta las seis de la mañana y yo no quiero romper el récord al pastor Mario me dijeron que tiene un récord irrompible es para que se goce es para que se goce mire amado y cuando Ana llegó le adora porque ella adoró comió y bebió dice que Jehová se acordó de Ana y cuando se cumplió el tiempo Dios le dio un hijo ella lo llamó Samuel porque Jehová se lo había dado y lo llevó de este tos y lo llevó a la casa de Jehová para que allí creciera y ministrara en la casa de Jehová en medio de toda esa trayectoria había un profeta anónimo que le dijo a Elí lo que estaban haciendo sus hijos y que Dios se arrepentía de lo que había dicho sobre él y sobre su casa y que Dios iba a deshacer lo que había dicho sobre la casa de Elí pero sabe que es lo que me llama la atención que Elí nunca se humilló alaba la gloria yo no vi a Elí postrarse yo no leí que dijo que Elí lloró simplemente se quedó y dio dando oportunidad y no los estorbaba ni se humillaba ni los estorbaba ni se humillaba ni los estorbaba ni se humillaba pero mientras ellos hacían y deshacían Samuel crecía Samuel crecía yo siempre digo que Dios tiene a alguien en la reserva no se vaya no se vaya que me quedan dos minutos y mientras unos hacen y deshacen otros crecen hay un Samuel que Dios está preparando aquí hay dos hay tres comprometidos con Dios y no con los hombres amantes de la presencia de Dios amantes del fuego amantes de la luz de Cristo hay cuatro hay cuatro hay cinco que aman la santidad de Dios que aman la perfección de Dios que aman aman la presencia ahí está gente que son amantes de su presencia amantes de su presencia amantes de su presencia amantes de su presencia hay siete Dios mío hay ocho Dios mío hay nueve hay andado hay papá y quien lo apagará aquí ahora quien va a apagar ese fuego ese fuego no lo apaga el espiritista ese fuego no lo apaga el santero ese fuego no lo apaga ni changonio batalán y yemayé ese es el fuego que atormenta los demonios que apaga la pela que rompe los altares de brujería se rompen los altares de brujería se va a quemar el diablo con los demonios se va a quemar el diablo con los demonios ese fuego no lo apaga el diablo no lo apaga no lo apaga el diablo a usted lee el primero de Samuel 3 usted ve que dice lo que dijimos ahorita la palabra escaseaba no había visión con frecuencia pero antes que la brámpara se apagara en el templo Dios llamó a Samuel antes que la lámpara se apagara Dios llamó a Samuel Samuel no había escuchado la voz de Dios mira la decadencia que había dentro de la casa de Dios de la primera vez que Dios lo llamó Samuel fue corriendo donde el diablo pero el diablo dijo yo no te he llamado fue y se acostó y la segunda vez Samuel Samuel y el volvió donde el diablo pero alí parece que se le había olvidado quien era Dios dicen que la tercera es la vencida la tercera vez el volvió donde el diablo pero esta vez el diablo le dijo si te vuelven a llamar esa es la voz de Dios habla yo ven aquí que tu siervo oye y volvió Dios Dios a llamar a Samuel y esta vez Samuel le respondió y Dios comenzó a darle palabra y lo primero que hizo Dios fue hacer que rompiera con los sentimientos lo que no lo que no supo hacer lo hizo Samuel el primer mensaje de Samuel de parte de Dios era para el y para su casa no era palabra de que viene lluvia viene muerte viene destrucción eso era lo que Dios envió a Samuel a decirle elí cuando cuando Samuel va donde elí elí le dice declarame todo lo que Jehová te ha dicho y no me ocultes nada sabe que me llama la atención me llamó mucho la atención que él le dijo todo lo que venía y el versículo que leímos le dijo porque tus hijos hicieron lo malo y tú no los estorbaste ni se lo impediste ni le pusiste dificultad para que no lo ejecutara pero si más me llamó la atención eso más me llama la atención que elí no cayó de rodillas no lloró él dijo que Jehová haga lo que le parezca no se humilló y sabe que es lo triste que cuando vamos al capítulo cuatro que los filisteos se proponían atacar al pueblo de Israel ovni y fines los charlatanes es que no sabían lo que era la presencia de Dios que no sabían que para cargar el arca del pacto había que santificarse primero cogieron el arca del pacto hicieron una bulla grande pero Jehová no estaba en la bulla ¿sabes que provocó eso? provocó que los filisteos se levantaban a matarlo porque ellos se creían que a Dios se le puede engañar y Dios no puede ser burlado hicieron bulla con el arca del pacto pero Dios no estaba en la bulla porque Dios no está donde no hay humillación y no hay santidad hay mucha bulla en muchos templos mucha bulla pero Dios no está por eso meten al mundo por eso meten los pañuelos por eso meten cuanta cosa hay es bulla es ruido lo que hay ruido que viene destrucción repentina para ellos pero mientras hay un pueblo que se humille el favor de Jehová estará con ese pueblo triste que por falta de estorno y humillación murieron 30 mil hombres de los del pueblo de Israel entre ellos hornifirne como Dios lo había dicho y Elías estaba viejo y panzón porque dice que estaba pesado y se había oscurecido sus ojos y se llevaron el arca del pacto cuando él escuchó el ruido y le contaron la noticia dice que se cayó de la silla y se ennucó su yerna la esposa de su hijo estaba embarazada pero sabe que me llama la atención que la gente le dice el muchacho se te va a dar y puedes vivir pero ella no entró en razón ella no quería vivir porque ella dijo la gloria de Dios ha sido traspasada en otras palabras para qué vivir sin presencia para qué vivir sin la gloria de Dios en otras palabras le decía mujer no te dejes morir el hijo está naciendo y ella dijo no pónganle en Icabó Icabó quiere decir sin gloria porque la gloria de Dios ha sido traspasada por falta de estorbo y humillación Dios me dijo va a llamar el pastorado todos los pastores que tengan aquí los va a unir y los va a surgir vienen momentos difíciles para Nicaragua yo creía que todos los pastores iban a correr la hora para acá todavía no los veo aquí ahí gloria a Dios vengase para acá todos los pastores que están aquí no importa que iglesia que concilio agárrese de las manos ahí si la gloria de Dios es traspasada de Nicaragua el juicio de Jehová será grande sobre este lugar pero todavía ustedes tienen el poder y tienen la autoridad para detenerlo por favor agárrese la mano a su hermano cada pastor y luego detrás de los pastores quiero ver los evangelistas quiero todos los evangelistas que estén aquí en esta noche oh yo siento el poder de Dios es que definitivamente que en la unión está la fuerza yo quiero poner aceite ven pastor ayúdame me agradas te dice Jehová me agradas si ya sigue echándole a por allá pastora a los evangelistas atrás périto santo périto santo périto santo finito santo por eso es que el diablo te odia los brujos han hecho trabajo te han maldecido hay gente que ha buscado por todos los medios que tú salgas de este lugar porque tú los estorbas no los dejas avanzar pero te dice Jehová yo no he terminado levántate y come que largo camino te resta no suelte la espada ay yo soy yo tomo el control te dice Jehová y me llevo la carga ahora en el nombre de Jesús cuando todos tengan el aceite me avisan siento algo fuerte de Dios aquí viene algo fuerte sobre el pastorado viene algo fuerte sobre los evangelistas sobre los líderes pastores que van a ser fortalecidos ha sido un año violento de mucho trabajo de mucha prueba para muchos ay yo veo la mano de Dios si mal anda muchos han llorado sacando la hoja fuerte y a muchos el diablo le susurró que no iban a llegar a diciembre de este año veo la mano de Dios sobre ti ahí Milton fuerte hay una visitación fuerte de Dios ahí sobre ti fuerte 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 porque hoy Dios vino a fortalecer hoy Dios vino a llenar hoy Dios vino a sanar oh ¿sabes para qué? para que los estorben para que no cierren la boca hoy para que permanezcan en la verdad para que sigan proclamando la santidad Jehová que se calle el diablo que se calle los demonios ay que tiemble el infierno vamos los predicadores ay 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 compra la verdad habla la verdad habla habla y no calle vamos pastores vamos 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 ay Samamba Lima Cambaloja vamos vamos que quiero hacer un clamor fuerte oh ay lloró la mano de Dios ahí lloró ay lloró la mano de Dios ahí oh lloró la mano de Dios ahí lloró la mano de Dios lloró la mano de Dios vete ponle 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 aceite ponle aceite oh Shabbat cuatú lloró la mano de Dios ahí veo algo fuerte de Dios ahí levantate si levantate levantate prepárate 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 ahí ahí ay lloró la mano de Dios ahí lloró la mano de Dios ahí recibe recibe te saco te empujaron con violencia pero te ayudó Jehová ahí está la mano de Jehová ahí vamos vamos que hay salida abajo a poco ¿cuál es? ¡Juego! ¡Juego! recibe 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 Jaron ¿cuál es? ahí pendiente pendiente que ella nos vuelve a mí sobre el pastorano sobre los evangelistas ahí está ahí está ahí está recibe la defensa Pau Pau chau Pau Pau se calle el diablo se callan los demonios Pau Pau ž ándate ándate ay 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 recibe 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 Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe. Muchama, lukó, to, 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 to! Pau, 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 chama, brunyru, Luquotai, el tai, 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 tai! Pau, 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 paa, pau, chaya, pau, pau, pau! Pau, 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 sema la batuta y aroa Ahora Esto aceite Esto aceite Esto aceite Esto aceite Esto aceite Tu fuerza lunch sobre Ahora en el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Shimalajalajalaj Solo a ti Vengo a millarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Con tu amor Así se queda en el pasillo Venga Saque la silla Así ya mismo Guíame Santifícame Santifícame en ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame, abrázame Mi corazón Hoy vuelve a ti Dígaselo, dígaselo Y solo a ti Él está aquí, él está aquí Y vuelve a invillarte Dígaselo, dígaselo Busca tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Sentir a tu oído Abre con Dios ahí Escucha y perdona Escucha y perdona Vengo a invillarte Esta noche Dios mío Sana nuestra tierra Dígaselo, dígaselo Sana nuestra tierra Ay, yo siento algo fuerte De Dios aquí Y sana nuestra tierra Señor Y sana nuestra tierra Con tu amor Ahora yo quiero que ahí Todos los que Yo quiero que usted Cierre sus ojitos ahí Por favor, cierre sus ojitos Tal vez yo no pueda llegar Allá atrás donde usted Pero si algo Yo estoy seguro De quien está aquí Y que mano se va a poner Sobre ti en esta hora Y yo quiero que Con tus ojitos cerrados Y tus manos arriba Usted repita conmigo Fuerte en esta hora Y le diga Señor Dígaselo fuerte Señor Hoy hemos comprendido Tu palabra Reconocemos Que nos has hablado Sabemos Que eres santo Y perfecto Y que nosotros Te fallamos No somos dignos De estar delante De ti Pero hoy Hemos venido A humillarnos Porque sabemos Que en la humillación Hay poder Sabemos Que al corazón Contrito Y humillado Tu no lo desprecias Señor Señor Inclino Mi corazón A ti En esta hora Te rogamos Que nos perdones Dígale Perdónanos Señor Perdona Nuestra tierra Perdona A los líderes De nuestro país Nos humillamos Nos humillamos Por los que no se humillan Nos humillamos Por nuestros hijos Por nuestras familias Señor Reconocemos Nuestros pecados Nuestras faltas Están delante De ti Ahora Señor Perdónanos Dígale Señor Perdónanos Señor Perdónanos Señor Perdónanos Y permite Y permite Que nuestro nombre Aparece escrito En el libro de la vida Y jamás Y jamás Se ha borrado de allí Te pido ahora Que como confirmación Es que tú has recibido Nuestra humillación En esta noche Milagros Ocurran Ahora En el nombre de Jesús Dígale Milagros Ocurren Ahora En el nombre de Jesús Dile yo recibo Mi milagro Ahora En el nombre de Jesús Dile ahora Hay liberación Ahora En el nombre de Jesús Hay liberación Ahora En el nombre de Jesús Hay liberación Dios mío Dios mío Dios mío Ahora En el nombre de Jesús Y tu espíritu Es sobre mí Ahora En el nombre de Jesús De la cabeza a los pies Ahí está Ahí está Recibelo 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 Ahora 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 Si digo Si papá Y sana ¡Oh! Él está aquí, 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 él está aquí. ¡A tu acanta, aloja! ¡Chema la vaca! ¡Ah! ¡Él está aquí, él está aquí! ¡Hay milagros, hay milagros! ¡Oh! ¡Sala nuestra tierra! ¡Se levanta! ¡Se levanta el pueblo victoriosa! ¡Dígaselo, dígaselo! ¡Sala nuestra tierra! ¡Dígaselo, dígaselo! ¡Sala nuestra tierra! ¡Recibe! ¡Recibe en el nombre de Jesús! ¡Glorifícate en tu pueblo, Dios! ¡Glorifícate en su hogar! ¡En su familia! ¡Oh! ¡Sienta la vasota! ¡Bendíselo! ¡Se rama de tu aceite! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sala nuestra tierra! 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 ¡Sala nuestra nación! ¡Sala Nicaragua! ¡Sala esta tierra de lagos y volcanes! Sana nuestra familia Señor, sana nuestra familia Señor, sana nuestra iglesia Jesús Oh Señor, sana el mundo entero Señor, oh las naciones, te adoro, te bendigo Sana nuestra familia Señor, sana nuestra tierra Señor, oh tu misericordia Sana nuestra tierra Señor, oh tu misericordia Señor Sana nuestra tierra, oh tu misericordia Señor, oh tu misericordia Señor, sana nuestra tierra Que te conozca, que conozca que tú eres Dios Que no es religión, que no es locura, que tú eres Dios Sana la vaca, tu misericordia y comprensible Corra vacina mi vaca, al una fe que te voy a decir de esta noche Tócalo a Dios Tócalo a Dios Ojalá, ojalá, ojalá Cuando yo soy rebelde Rúmase en la luz Cuando yo no es mucho Ahí reciben el nombre de Jesús Tu amor me hace ver Cuando estoy en un error Espíritu Santo Y tu gracia me levanta una vez más No lo alcanzo a comprender, oh Dios Tu misericordia y comprensible, Señor Y grande es tu amor por mí Y no lo alcanzo a comprender Tu misericordia y comprensible, Señor Y grande es tu amor por mí Y no lo alcanzo a comprender, Señor Y cuando yo soy rebelde Cuando yo no te escucho Tu amor me hace Oh, Él está aquí Cuando yo soy rebelde Y tu gracia me levanta una vez más No lo alcanzo a comprender, oh Dios Y tu misericordia y comprensible, Señor Y grande es tu amor por mí Levanta una vez más Y no lo alcanzo a comprender, oh Dios Levanta tus manos y adora al que vive Levanta tus manos y adora al Señor Si estás agradecido Levanta tus manos y adora al que vive Levanta tus manos y adora al que vive Levanta tus manos y adora al Señor Díselo cuando